Estamos con ustedes, no están solos. Así, la delegación estadounidense que visitó Guatemala por el cambio de mando, reiteró el fortalecimiento de las relaciones bilaterales, ahora con el gobierno de Bernardo Arevalo. Estamos inaugurando un programa nuevo para conectar a los campesinos con servicios financieros para poder invertir en sus propias empresas. Por medio de la financiación de 100 millones de dólares para promover las comunidades agrícolas en el país, el presidente Arevalo y yo hablamos acerca de cómo generar mayor impulso en este frente. Mientras, aseguraron que como socio de Guatemala, seguirán velando por el respeto a la democracia con la imposición de sanciones. Estamos dispuestos a utilizar estos ardientes en el futuro. La congresista estadounidense de origen guatemalteco, Norma Torres, indicó que finalmente se cumplió con lo que el pueblo decidió en las urnas. Miramos un grupo de actores corruptos, igual tratando de captar el poder. La democracia y los corruptos estaban haciendo esto. Y al final, ¿quién ganó? El pueblo. El pueblo que eligió a un presidente. Anunciaron también que se reunieron con la nueva ministra de Trabajo para considerar la ampliación de visas laborales temporales para guatemaltecos. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.